Mañana nublada en Buenos Aires con el centro caótico. No porque hay muchos automóviles, yo le diría que es al revés. Hay mucha tranquilidad en cuanto al tránsito, pero ya ha comenzado a ser cortado desde bien temprano en la zona donde se va a montar el palco. Lo están haciendo en este mismo momento, desde donde van a hablar Hugo Moyano y un montón de dirigentes después de las 3 de la tarde. Así que la zona de Belgrano y la avenida 9 de Julio hacia el sur está más que complicada. Si los automovilistas entran por el norte, todavía se puede circular bien. El gran problema es que de a poquito, a medida que avance la mañana, esto se va a ir complicando. Además, las líneas de colectivos del Metrobús van a tener que salir hacia las calles laterales. Va a ser realmente complicado y me parece que se espera una multitudinaria presencia de gente allí en la avenida 9 de Julio. Así que hoy todos los diarios hablan de este tema y nosotros no podemos dejar de hacerlo. Para hacer el primer comentario del día, justamente voy a tocar el tema de la marcha de Hugo Moyano, de los kirchneristas, de los partidos de izquierda, de las organizaciones sociales, que van a ir hoy allí a la avenida 9 de Julio a reclamar un cambio en la política económica. Ayer hablábamos con Néstor Sibona que efectivamente se quiere volver para atrás. Efectivamente la marcha es para hacer algo que sólo puede cambiar la política y esos cambios los elige la gente cada cuatro años. La marcha evidentemente es para cambiar lo cambiado. Se trata de volver hacia atrás justamente al esquema que nos trajo hasta acá. Ahora resulta que los responsables del déficit fiscal, de la pobreza, de la inflación, nos quieren dar cátedra y van hoy a estar presentes allí junto a Hugo Moyano. El esquema de cierre de la economía que enriquece a unos pocos, generalmente a los amigos del poder. Siempre, ante cualquier gobierno, los amigos del poder no se caen nunca. Pero claro, lo hacen a costa de los consumidores, que somos los que pagamos. Obviamente que la emisión descontrolada para tapar el bache fiscal, el consumo, el día a día, la falta de inversión, de desempleo, la pobreza, son hechos que se fueron dando a través de las décadas en la Argentina y durante los últimos años se profundizaron mucho más aún. Le cabe a este gobierno, en todo caso, con dos años, tratar de arreglar todo ese desbarajuste y hasta el momento no lo está podiendo hacer. Por supuesto que quienes están propiciando la vuelta al esquema prevendario, al esquema de dar planes para mostrarse demagógicamente buenos, este esquema de los atajos es el que hoy se quiere volver a reeditar. Y el gobierno nacional, obviamente que va por otro camino, son programas totalmente diferentes. Por lo cual, reitero, no me parece que sea una marcha multitudinaria como la que va a suceder esta tarde, ni tampoco el discurso de un dirigente el que pueda cambiar esta situación. Habrá que esperar, en todo caso, a llegar al año 2019, allí se presentarán los postulantes, se dirá qué quieren hacer y la sociedad argentina allí lo decidirá. El punto central es saber qué va a pasar a partir de mañana, porque Hugo Moyano seguirá con sus problemas judiciales, seguirá culpando al gobierno de tantos males. El tema de OCA continuará. Evidentemente, la situación para Hugo Moyano, puntualmente, que es un poco el líder de esta marcha, no cambiará demasiado. Por supuesto que se va a desahogar, por supuesto que se va a mostrar en la calle un gran poder de convocatoria, pero se me ocurre que, desde el punto de vista político, puede tener su efecto, aunque desde lo práctico, poco va a ocurrir. La verdad que hay mucho de hipocresía en estos dirigentes que están buscando nuevamente atajos basados en la tradicional impaciencia argentina. Bueno, esa impaciencia que todo lo puede, que es la que nos está rigiendo desde hace tanto tiempo y que me parece que es lo que está impidiendo, en todo caso, la movilización del país, como sí lo han logrado en otros países, justamente de América Latina. Nadie ha inventado nada en Perú, ni en Chile, ni aún en Uruguay, como para no tener los mismos problemas que tiene la Argentina. Así que esperemos la movilización de hoy, desde el punto de vista estrictamente urbano, con las dificultades del caso, pero habrá que aguantársela, porque es lógico el motivo de expresarse. Aunque el día de mañana, me parece que no va a haber ningún resultado, como para poder cambiar las cosas hasta que no llegue el año 2019.